Otra culpa en mi lugar, donde acalmará tu ser Es difícil olvidar, comprender Y hay este nombre entre mis manos y ahora todo terminado Digo, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y enfrentar Adiós, te digo adiós, no hice volver, la vista atrás Me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada Que ahora, otra culpa en mi lugar, otra alma junto a mí Ella tiene lo que amar Sin pensar, el camino cerca en la agua, que sin ti no me ha abandonado Que ahora, otra culpa en mi lugar, otra calmará tu ser Es difícil olvidar, comprender Que hay este nombre entre mis manos y ahora todo terminado Otro, otra culpa en mi lugar, otra cosa sin ti no me ha abandonado Y ahora, otra culpa en mi lugar, otra coma Kahlo, tranquila Es difícil olvidar contra ti, que hay este lugar en ti mismo, si a una tona destina, no dices más. Es difícil olvidar contra ti, que hay este lugar en ti mismo, si a una tona destina, no dices más.